¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu traje de asesino, capullo? Es un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. ¿Por qué se despide si el objetivo es seguirla? ¿Cómo lo has encontrado si acabamos de llegar? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Esto me va a parecer que es a mí como lo del 3. Ah, vale. Conozco esa sensación. Desde que era un crío. Es como usar todos los sentidos a la vez, ¿no? Ver sonidos y oír formas. Ah, sí. Vaya. Todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen un... Tienes talento, Eduard. Sí. Tienes un aspecto raro. Es carvado. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? ¿Cómo lo sabe? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. Míralas todas. Aquí he encontrado otra cosa. Creo que ese secreto te sorprenderá todavía más. Uy, ¿qué será? Esto es un auténtico misterio. Está bien, ¿eh? Pues espera a ver lo que hay al final. Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Dukas guardaba muchos secretos. Sí, y mira. Una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? Por lo que sé de Dukas, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastapulgares. O una pera de la angustia. Toma ya. Mira, un asesino. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Dukas. Necesito otras cuatro. La primera. Solo quedan cuatro. Sí. Puede que las tengan estos cuatro templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos cuatro objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en La Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. Por fin, algo de asesinos. Entonces, ¿crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva a las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. Que sí, venga, asesinos. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Hay una forma de salir por una ventana o algo? Tengo que irme para abajo. Por aquí. A ver, por aquí tiene que haber otra salida. Mira, bien. Vaya palacete que tenía aquí el tío. ¿De quién es la goleta esta? ¿De aquí? ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward. Mejor que tu traje. Ah, venga ya. Somos piratas, Keith. Cogemos y somos lo que queremos. Hombres hechos a sí mismos. Pero eso no eres tú. No eres así. ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo. Pero sé que te gustan las presas peligrosas. ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en Nassau. Te diste cuenta, ¿eh? Búscame en la latitud 20 grados y 3 minutos al borde de la costa de Yucatán. Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte. Tienen que irme solo al borde de la costa de Yucatán. Gracias por ver el video.